Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Gracias mi amado Dios por permitirme despertar, abrir mis ojos, las puertas de mi casa, para que tu gracia entre en mi hogar. Gracias por la vida de mi familia. Gracias por preparar este día para mí. Te pido de todo corazón en este día y te entrego mis problemas, dificultades, ya que sé que contigo puedo superar todo obstáculo que se me presente en este día y que no me permita anunciarte como corresponde. Que en este día tu gracia guíe mis obras y mis pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga y la misericordia de Dios cuide en tus pasos en este día.